Muy buenas tardes, mi nombre es Marcio Joaquín Chapilliquentávara, soy estudiante del primer grado B de la institución educativa José Pardo Ibarreda, Labrea Negritos, provincia de Talara, región Piura. El día de hoy presentaré mi monólogo titulado Identidad. El monólogo tratará sobre la cultura y diversidad del distrito Labrea. Habla de lo que tenemos y de lo que somos, de nuestra identidad. Se reconocen los lugares turísticos del distrito, que a la vez forman parte de las riquezas del país, de los recursos naturales y la misión que tenemos como nueva generación de mostrar lo que es mi tierra y nuestra historia. ¡Qué bello lugar! Y es mi tierra, bañada y acariciada por las aguas del Océano Pacífico. Aquí es donde nací. ¿Conoces Negritos? No, no puede ser posible. Te hablaré sobre el lugar que me vio nacer. Negritos, mi pueblo, un rinconcito del norte, ubicado en la tierra de Miguel Grau. Una minúscula parte de mi país, pero a su vez, el último atardecer de América del Sur. ¡Qué hermoso y cálido es! Su mar, el mar, el mar me cuenta la historia de los tallanes, cultura de mi patria. Es como un baúl de tesoros, de riquezas, de biodiversidad. Al igual que esas sierras de donde se extrae el oro negro, promesa del desarrollo de mi patria, por su diversidad, es mi Negritos. Sientes el tambor que siento en el pecho, que porque suena así, es por mi distrito, es por mi país, es por el orgullo que siento de ser peruano, de ser negriteño. El viento, el viento me cuenta que abraza cada día lugares de encanto. ¿Punta balcones? Que te cuentes sobre punta balcones, me dice. Ay, ese paraíso de mi Perú, es la punta más occidental de América del Sur. Este lugar es el Cerro La Mesa, es los lobos marinos, es una maravilla. Sí, un salar en Perú, en mi distrito, bajo el cielo de Quiñones. ¡Qué belleza natural! Este suelo cual blancos algodones tiene un brillo excepcional, como diamantes y el bosque petrificado. Yacimiento paleontológico, estos que son testigos del paso del tiempo. Otra maravilla de mi Perú, aquí en mi distrito. Como tú, muchos de nuestros hermanos no se han enterado de lo que tenemos, de lo que somos, de lo que significa ser peruanos. Tendríamos un mejor país si nos identificáramos con nuestra diversidad. Yo, en la flor de la vida, me siento responsable de mostrar lo que es mi tierra y nuestra historia. Imagino a mis hermanos de la puna, conociendo estas playas, enriqueciendo nuestra cultura, llevándose nuestras costumbres y dejando las suyas. Y mis hermanos de la selva, probando nuestros potajes y enseñándonos a preparar los suyos. ¡Qué mágico sería! ¡Ay! Por eso deseo que estas palabras se escuchen en el norte, en el centro y en el sur. ¡Viento! ¡Lleve este mensaje! ¡Y tú también! ¡Bien! ¡Bien!